Hola amigos, ¿cómo estamos? Estoy con mi querido amigo Gustavo Barrios, de TomaTodo Oye, y estaba platicando porque acá mi compañero año con año lleva un concurso extraordinario Yo diría artístico y de calidad de Catrinas, ¿verdad? Ya se acerca, platicanos La noche de Catrinas, tenemos en Jalitik, esta es la cuarta edición Y no es un concurso, es simplemente... Ah bueno, si es como muestra, no? Es una convivencia de fotografía con tradición La idea es juntar la tradición del Día de Muertos con las Catrinas Y la pasión por la fotografía Entonces invitamos a fotógrafos y a Catrines y Catrinas Y hacemos unos sets aquí en Jalitik Y la idea es convivir y hacer fotografía a todo lo... Artística casi, ¿eh? Oye, te decías que ya son 500, ¿o cuántas van? El año pasado tuvimos más o menos 300, entre 350 y 370 Catrinas Y la idea es que este año lleguemos a las 500 Catrinas ¡Órale! Vamos a romper nuestro récord Fecha y todo, datos, ¿todavía se pueden inscribir y eso? Apenas vamos a empezar, las inscripciones son a partir del 20 de septiembre Van a ser en línea en la página, no tiene ningún costo Nada más necesitan entrar, darse de alta Porque la idea es que después nosotros les pasemos las fotografías Claro, claro Entonces, cada una de los Catrines y Catrinas se les da un folio con un número Y entonces los fotógrafos a la hora que tomamos las imágenes Apuntamos y entonces ya después se van a subir para que toda la gente pueda ver sus fotografías después ¡Órale! ¡Qué genial! Oye, ¿y cuánto tiempo ya llevas haciendo eso? Esta es la cuarta edición Ya el cuatro años Ya, oye, qué padre Yo siempre digo, yo quiero, es que coincide la fecha, ¿verdad? Es el 31 de octubre, sí Este año va a ser un poquito más amplio porque nos buscaron ya algunas personas de talleres, talleristas Que va a haber talleres para hacer, este, sorpresas primicia ¡Cóndida, a ver! Hasta me quedé así, a ver A ver, nos estamos develando todo esto Por supuesto conmigo primicia Claro, este, va a haber unos talleres para hacer Catrinas de papel maché Para hacer Catrinas de tela ¡De plastilina, por favor! De tela y demás ¡Ah, bueno, bueno! Y bueno, tenemos un elenco también muy padre Este, algunos artistas que siempre nos buscan para continuar con nosotros Amenizar el momento, sí Tenemos, este, música, va a haber danza Todo Entonces, queremos hacerlo cada vez más grande ¡Uy! ¡Qué padre que se consoliden estas actividades! Muchísima falta, ¿verdad? Estamos hablando Pues mira, tan solo aquí, te digo, aprovechando Que estamos en la carrera de melones En la carrera de melones, a toda la gente nos gusta todo esto Son cosas de convivencia, son sanas Y familia Sobre todo eso, sí Algo que nosotros hemos querido siempre que sea la noche de Catrinas No hay venta de alcohol, es para todas las edades Es sin costo, es entrada libre Y bueno, la idea es convivir nada más Es que podamos estar todos juntos con una tradición Tenemos una cuenta cuentos que les cuenta la historia de lo que se trata Y por qué es disfrazarse, ¿no? No nada más es que... No es nada más el glamour y los likes, ¿no? Realmente hay una historia, un trasfondo Exactamente, entonces se trata de que desde que los pequeñitos empiecen a ver todo esto Su tradición, que lo sientan de ellos No el Halloween, el Día de Muertos Claro Eso es lo nuestro Es que siempre hay que pelear eso, ¿verdad? Luego platicamos de que las nuestras tradiciones, ¿no? Sí, claro, tratar de que sea algo nuestro Entonces, compartirlo con el mundo De repente me dicen, oye, qué exagerado Y le digo, no, con las redes tú lo puedes hacer Tan solo yo, amigos Ustedes saben, yo subo cosas de foliar folclórico Y me han hablado de todas partes del mundo Orgullosos paisanos también, ¿verdad? Que nos ven Sí, y ese es el poder que tenemos con las redes El Instagram y el Facebook Entonces, toda la gente puede ver Y son imágenes, como decías tú, de calidad Porque hay muy buenos fotógrafos Sí Entonces, es eso La gente quiere esa convivencia Y quiere sentirse, ¿no? Nos queremos sentir todos de repente importantes Entonces, se arreglan Los cinco minutos de fama Los cinco minutos de fama Se arreglan Tienen unos vestuarios increíbles Por ahí, pueden entrar a la página Ah, eso es donde te buscan datos Sí, claro La página es Noche de Catrinas Jalitik Así estamos en Facebook Mi página es gustavobarrios.com Ahí también pueden tener información Y también tenemos una escuela que es Tomatodo Que ahí hacemos todo lo que son los cursos de fotografía Y de ahí fue donde surgió la idea de las Catrinas Sí, sí, sí Venimos con los alumnos Empezamos a hacer este registro de unas Catrinas Y poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo Y cada vez somos más Muy bien Ay, qué padre Me da gusto la verdad De verdad Porque yo he visto que aquí el compañero Cómo la macheteamos, ¿verdad? Y por fin se consolida Claro, hay que buscar Y bueno, la idea es que sea para todos Gente, gente La idea es que todos tengamos esta oportunidad, ¿no? De convivir y de tener, te digo Unas imágenes padrísimas para las Catrinas No es concurso Les digo, es nada más convivencia Bueno, ahí está, amigos Los datos se los vamos a dejar Ahí se los dejo Para mis amigos de YouTube Para Facebook, Instagram Y síganlo Perdón, nada más por último Sí, un pequeño comercial Me asustó Un pequeño comercial Estamos invitando a las personas que tengan, por ejemplo, florerías Ah, claro Sí Sí, claro A la decoración, amigos Exacto Porque como les decía No se está cobrando nada la entrada Entonces, ¿qué buscamos? Que los sets cada vez sean mejores Entonces, ahorita la idea es que las florerías puedan venir A hacer todo su set, ¿no? Con su publicidad y demás Y esa es una manera en la que podemos embellecer todo nuestro No, y además ellos se promueven Claro, nuestro evento Pueden promoverse Y la idea es que hagamos estos intercambios Para que a todos nos van a funcionar Los artistas nadie está cobrando Entonces, imagínate la verdad Uy, es una gran experiencia, entonces Sí Todo mundo quiere venir porque se han dado cuenta que cada vez va creciendo Y la idea es que se quede ya como una tradición de aquí de Jalitik Bueno Que sea el 31 de octubre los esperamos A partir de las 12 del día Ok Síganos en la página Noche de Catrinas Jalitik Y poco a poco iremos develando todos estos estés Ok, sí No estoy diciendo Espero me toquen la fecha de estar Porque la verdad es que digo que me tocan el cumpleaños Y por lo general no estoy aquí en Jalapa Pero si vengo ya sabes Sí, estás, no puedes faltar ¿Verdad? Ok Órale Gracias, bye Adiós